El 15 de mayo de 2016, Rodney Odor haría algo por lo cual será recordado por muchos años en las grandes ligas. Muy pocos lo saben, pero esa pelea con Bautista no era la primera vez en la que el tipo mostraba sus dotes de boxeador. ¿Era un rebelde sin causa, un jugador sucio o realmente había más en este jugador que peleas y altercados? Odor tuvo una carrera más allá del puño a José Bautista, situación que también tiene una historia que te dejará impresionado. Nacido en Maracaibo, Venezuela, el 3 de febrero de 1994, viene de una familia de peloteros. Tanto su papá como varios de sus tíos fueron peloteros en diferentes niveles, siendo Eduardo Eri Zambrano, un grande liga que se tomó su cafecito con los cachorros de Chicago. Participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol de 2009, donde fue nombrado en el equipo de estrellas como segunda base. En 2011, firmó con los Rangers de Texas, recibiendo un bono de $425,000, nada malo papá. Y ese mismo año, debutó en clase A con los Spokane Indians de la Liga Noroeste, siendo el jugador más joven en participar en ella ese año. Allí, batió para 262 con 2 honrones, 29 carreras impulsadas y 10 bases robadas en 58 partidos, siendo el segunda base con más outs en la liga y nombrado por Béisbol América como el prospecto número 7 de la misma. Ese año, protagonizó un altercado en el cual, siendo él el corredor, se le barrió con todo el shortstop del equipo contrario. Y cuando éste le reclamó el deslizamiento, Odor se devolvió y le metió tremendo gancho de derecha en la mandíbula. Y no obstante, cuando se le vino otro encima, lo tronó también. Pero ya va, esto no es lo que va a pasar más adelante. No papá, espérate ahí que todavía es que falta para eso. Para 2012, lo movían al equipo clase A de los Rangers, los Hickory Crow Dats, de la Liga del Atlántico Sur. Allí, batió para 259 con 10 honrones, 47 carreras impulsadas y 19 bases robadas. Béisbol América lo calificó como el mejor segunda base defensivo de la liga, también como el prospecto número 20 de la misma y como el número 11 del sistema de los Rangers. Pasó 2013 entre clase A fuerte y doble A, dejando promedio de 305 con 11 honrones, 78 carreras impulsadas y 32 bases robadas, demostrando que este muchachito con apenas 19 años de edad sabía batear. Fue nombrado el jugador del año de las ligas menores de la organización, participando en el juego de las estrellas de la Liga California Carolina, quedando como el mejor prospecto del sistema de los Rangers y como el número 39 de todo el béisbol. Esto le valió para que los Rangers en 2014 le hicieran una invitación a los entrenamientos primaverales, pero no pudo hacer el equipo y fue enviado a doble A, donde se mantuvo jugando 32 partidos. Los Rangers tenían a Jurisong Proffert como segunda base, pero ese año el hombre pasó todo el tiempo lesionado. Sus reemplazos no batearon nada y los Rangers dijeron que vamos a seguir esperando papá, vamos a subir el ron para ver qué es lo que. El 8 de mayo fue llamado a las mayores y se fue de 4-0 contra los Rockies de Colorado. Al día siguiente conectó su primer hit en las grandes ligas ante la ovación de la gente de Arlington. ¿Era acaso el nacimiento de una estrella? Fue el jugador más joven de las mayores ese año y terminó bateando para 259 con 9 honrones, 48 carreras impulsadas, 14 dobles, 7 triples, quedando en el top 10 de varios departamentos ofensivos para los novatos de la liga. Este experimento de los Rangers le salió de maravilla con el joven Rupner y para 2015 le daban la titularidad en la segunda base. Lamentablemente las cosas no iban a salir como se esperaban, bateando apenas para 144 en los primeros 29 juegos y lo tuvieron que enviar a AAA a reorganizar su vida. A veces muchachón, nos toca dar un pasito hacia atrás para ir hacia adelante con más fuerza. Y en AAA el tipo descoció la pelota, bateando para 352 con 5 honrones y 19 carreras impulsadas en la misma cantidad de juegos. Lo volvieron a llamar en junio y en ese partido que apenas estaba subiendo, se fue de 3-3. Terminó jugando 120 partidos en los que batió para 261 con 16 honrones, 9 triples y 61 carreras impulsadas. Su equipo pasó a la serie divisional donde se verían las caras contra los azulejos de Toronto de José Bautista. Odor batió muy bien en esa serie, pero los Rangers quedaron eliminados en 5 partidos. Serie que sería famosa por el Batfleet más épico que se haya visto en los últimos años. Cuando el dominicano daba honrón para sellar la ventaja y perreaba increíblemente a los de Texas, lo cual provocaba una rencilla allí entre estos dos equipos. Una rivalidad pues, que iba a dejarnos uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la pelota. El tipo tuvo una gran temporada 2016, estableciendo topes personales en casi todas las categorías ofensivas. Se unió a Juan González como los únicos peloteros en la historia de los vigilantes, con 33 honrones o más y 88 o más carreras empujadas en una campaña con 22 años o menos. Terminó batiando para 271 con 33 honrones, 33 dobles, 88 carreras impulsadas y 14 bases robadas. Pero la historia de esta temporada no fueron los batazos y la buena actuación ofensiva de Odor, sino que protagonizó junto a José Bautista la pelea del año. Ya te comenté lo del perreo épico de José en la serie divisional del año anterior, que dejó esa rencilla entre los dos equipos. Bueno, en este partido el 15 de mayo, le pegaron un pelotazo a Bautista para de alguna manera tomar venganza de aquel perreo. Luego de discusiones y palabras fuertes, Bautista fue a su primera base. Acto siguiente, salió un rolling a la tercera, que cuando la pelota le llegó a Odor, Bautista por poco le revienta las piernas. Odor, ni corto ni perezoso, le iba a volar la pelota por el casco en el movimiento. Se reclamaron, se encararon, y Odor le conectó un gancho de derecha al rostro, digno de una pelea de Mike Tyson. Bautista, guapo no cayó, porque a mí me dan una mano de esa, y te aseguro que quedo en el piso soñando con el día que nací. Y bueno, allí tuvimos, señores, esa pelea, que hasta hoy en día todavía se hacen campañas publicitarias con ella. Una locura, muchachón. A Odor le dieron 8 juegos de suspensión más 5 mil dólares de multa. Jugó para Venezuela en el Clásico Mundial de 2017. En marzo de ese año le ofrecieron un contrato de 6 años y 49.5 millones de dólares. Y mira esto, muchachón. Había una cláusula en ese contrato que decía que los Rangers debían darle un par de caballos como bono. Ah bueno, Ruckner se iba a ganar su par de caballos y pegó dos honrones en sus primeros dos turnos al bate en la temporada. Pero luego pasó algo que su producción se vino casi por completo abajo. Aunque pegó 30 honrones y empujó 75 carreras, su promedio fue de apenas 204, siendo el jugador de grandes ligas que menos puso la bola en juego. Además, no te había contado, muchachón, pero era el tercer año seguido en el que el tipo lideraba la segunda base de la liga americana en errores, esta vez con 19. 2018 significaría un año de algunas mejoras para el gran pelotero venezolano, pero todavía había algo raro con él. El 2 de agosto de 2018 se convirtió en el primer jugador de la historia en conseguir 5 boletos no intencionales en un partido y conectar un honrón. Tres jugadores habían conseguido esos 5 pasaportes y dado a un cuadrangular, pero uno de esos boletos al menos fue intencional. Y te los nombro allí para que veas más o menos por dónde va la cosa. Hank Aaron, Edgar Martínez y Mark McGuire. Puros locos del bateo, pues. Batió hace año para 253 con 18 honrones y 63 carreras impulsadas, robándose 12 bases, pero siendo puesto a otro bando en la misma cantidad de veces. La caída de Rook Neodor comenzaría en 2019 a pesar de conectar 30 honrones y 30 dobles, pero lideró la liga americana en ponches con 178, y apenas batió para 205 volviendo a liderar la segunda base en errores con 15. Pero el desplome total de este talentosísimo jugador vendría el año siguiente. Batió para apenas 167 en la temporada 2020 cortada por la pandemia. Dio 10 honrones, pero su temporada fue lamentablemente muy pobre. Y lo peor vendría en 2021, año en el que a pesar que le quedaban dos campañas más de contrato, los Rangers lo pusieron en asignación para principios de campaña. El 6 de abril lo cambiarían a los Yankees de Nueva York, con los que jugó 102 partidos entre la segunda y la tercera base, batiando para 202 con 15 honrones y 39 carreras impulsadas. Los Yankees lo liberaron el 23 de noviembre, y luego firmó un contrato de ligas menores con los Orioles de Baltimore para el año 2022, con quienes jugó 135 partidos, pero dejando igual números muy deficientes para lo que se esperaba de él. Batió para 207 con 13 honrones y 53 carreras impulsadas, ponchándose 109 veces. Su sexta campaña de 100 o más ponches. Tuvo un paso por la Liga Venezolana de Invierno con las Águilas del Zulia, con quienes en 7 juegos destrozó la pelota, dejando promedio de 478 con 2 honrones. Esto le ayudó a mantenerse un poco en forma allí para conseguir un contrato de ligas menores con los padres de San Diego para 2023. Con estos, pudo disputar 59 juegos en los que batió para 202 con 4 honrones y 18 carreras impulsadas, siendo puesto en asignación el 18 de julio, donde terminó siendo agente libre otra vez. ¿Qué le esperaba a este talentoso bateador de apenas 29 años? Bueno, en enero de 2024 firmó un contrato con los gigantes de Yomiuri de la Liga Japonesa por un año. Sin embargo, fue liberado el 26 de marzo, dejando al equipo 3 días antes del juego inaugural debido a que iba a ser asignado a las ligas menores japonesas porque su promedio en la pretemporada fue de apenas 176. A pesar de conseguir contrato con los Yankees el 5 de abril de 2024, no jugó ningún partido con la organización y fue liberado el 1 de agosto. Un jugador que apenas cuenta con 30 años al momento que grabó este video. Cuando subió a las grandes ligas, parecía que era uno de esos que iban a convertirse en una leyenda del béisbol. Pero su luz deportiva se apagó antes de lo que cualquiera hubiese imaginado. Lo que nos enseña a que siempre debemos estar disciplinados y bien enfocados. Porque si aflojamos, podemos perder todo lo construido en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado con el nivel deportivo de Odor, pero sí sé que aún es joven y puede lograr todavía cosas inimaginables porque tiene dentro de sí todo lo necesario. A pesar de que no soy de los que apoya a las trifulcas en el béisbol, vaya que fue un recuerdo tremendo el que nos dejó Odor con su gancho de derecha que parecía sacado de una película de Rocky. Esperemos que se pueda recuperar de cualquier cosa que lo tenga afectado y de no ser así, esperemos que disfruten muchísimo sus caballos y la naturaleza. Porque no todo en la vida es trabajo muchachones. En la pantalla está otra historia que vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó dale like, suscríbete a mi canal. Recuerda que puedes hacer clic en los links que están en la descripción y primer comentario si te interesan los artículos deportivos. Por lo pronto yo me despido, yo soy Diego Delgado y esto fue Aquí con Diego.